¡Hey amigos! ¿Cómo están? Si tú quieres estrenar un Volkswagen nuevo, dale click, quédate con el vídeo, porque tenemos muy buenas promociones, tenemos información sobre Bento, Virtus, T-Cross, V1, GTI, Golf, todo amigos. Vamos a checar los coches que tengo aquí en la sala. Tengo GTI, este GTI es usado. Vienen en perfectas, en perfectas condiciones. GTI sonido Fender, 495 mil pesos, modelo 2018 y tiene 6,459 kilómetros, amigos. Viene con una garantía de dos años o 60 mil kilómetros. Vean, el interior viene con los asientos en piel, volante, con controles en volante, obviamente, y sus insertos en color rojo. Transmisión DSG, botón de encendido, pantalla Touch, 8 pulgadas. Este color es gris, gris platino. Vean los rines, viene bastante, bastante bien este coche, prácticamente nuevo. Este coche es de la planta, viene directamente de planta, amigos. También tenemos Ventos, este es nuevo, Bento Comfortline. ¿Cómo sabemos que es un Comfortline? Por los rines de aluminio. Viene rines de aluminio, color gris carbón. Muchos me dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre un gris platino y un gris carbón? Justamente esta. El gris carbón viene un tono más arriba todavía. Casi, casi tirándole a negro, amigos. Casi, casi. Vean nada más, ya viene con su película. Viene bastante, se ve bastante bonito así con su película. Rines de aluminio. La versión Starline, que también cuento con muchos Ventos Starline 2020. La única diferencia es que viene con rines de acero con tapón. Espejos laterales, totalmente abatibles, con direccional. Saluda a la cámara, amigo. Y esta versión la tenemos desde $250,000 pesos. La primera versión Starline está en $230,000, que prácticamente esas son las diferencias. El rin de acero, el cromado en la parte de la cajuela y el descansabrazos. Estos precios son de transmisión estándar. También tenemos Saberos. Ya hicimos un review de esta Sabero. Bastante económica y bastante buena para esas personas que buscan emprender un negocio o que tienen un negocio y necesitan una camioneta de carga. Sabero 2019, versión Robust. Tengo esta Sabero. También tengo una Sabero acá con la caja. Va, para que la puedan checar. También tengo Yetas, amigos. Tengo Yetas generación 6. Tengo versiones 2017, 2018. Son usados, son seminuevos. Y de igual forma vamos a estar haciendo un review para que conozcan toda la gama. Tengo por acá Polo. Tengo acá Jetta. Miren, aquí tengo Jetta generación 7, Jetta generación 6. Va, para que puedan ver lo que son las diferencias. El frente más que nada del coche. Viene estos, esta parrilla viene más ancha. Los faros vienen un poco más alargados hacia atrás. Y de igual forma con tecnología LED. De igual forma sus rines son muy parecidos los rines. Gris platino y rojo. Tengo acá otra versión de Jetta MK6. Tengo disponibles, por ejemplo, esta versión versión que es versión Sport. 2018. 259 mil pesos. Este coche es 2018. Tiene 20 mil 214 kilómetros. Va. Viene con pantalla Touch. Perdón, esta versión, esta versión es Comfortline. Comfortline porque viene con los asientos en tela. Pantalla Touch. 5 velocidades. Transmisión estándar. Controles en volante. Y de igual forma viene con seguros elevadores eléctricos. Espejos laterales. Viene su quemacocos. Y su portavasos. La verdad es un buen coche. Muy buen precio. Vamos a checar el precio en cuánto está. Sí. Jetta Comfortline estándar. 259 mil pesos. Modelo 2018. Viene de planta. Kilometraje tiene 20 mil. Ya lo vimos aquí. Se equivocaron. 20 mil kilómetros. Totalmente disponible. Para que lo puedan adquirir.